Son nueve años los que tiene haber sido fundado el Instituto Construyendo Ideas, igual número de años han realizado los Juegos Interclases. Acá siempre incentivando al deporte, a la cultura y como siempre con el lema Aprendiendo, Jugando, Construyendo, formamos líderes en la educación personal, en la educación preescolar. Este año de nuevo la institución cuenta con un lema para sus actividades deportivas. A través de la lúdica el niño puede tener habilidades motoras, incentivando que un niño de un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, que es la etapa de la primera infancia, pueden fortalecer sus capacidades motoras. En la tarde del jueves en la Polideportiva Blanca Durán de Padilla, se inauguraron las justas deportivas. Hoy estamos con la comunidad Barranca Bermeja, los padres de familia, que es un apoyo, y el cuerpo docente, damos hoy la apertura a este Juego Interclases 2019, destacando los valores con Plaza Sésamo. Son varias disciplinas en competencias. Disciplina como competencia en triciclo, que son los niños de la etapa de uno, dos años, vamos a tener competencia que es raqueta para niños de prejardín, y para los niños de cuatro y cinco años, baloncesto y microfútbol. Padres de familia, es importante que su hijo pertenezca a la institución educativa, por estas y muchas más razones. Es importante porque nosotros siempre pensamos en la innovación pedagógica, destacando que el colegio hace apoyo en el proceso de inclusión. Somos un personal con capacidad de innovar, de crear y de fortalecer los procesos básicos de aprendizaje. Los Juegos Interclases iniciarán después de vacaciones.